Bienvenidos, bienvenidas mis hermanos y mis hermanas a su programa Los Padres de la Iglesia en la Televisión. Hablemos hoy con los padres de la Iglesia de ayer y hoy profundizaremos un poco más sobre la Cristología del Concilio de Éfeso. Un concilio que se realizó en el año 431 y con el cual de algún modo quiso profundizarse en el dogma de la Cristología. Por eso a la hora de hablar de la Cristología del Concilio de Éfeso debemos hacernos la pregunta, ¿cuál fue la contribución del Concilio de Éfeso al desarrollo de la fórmula cristológica? Los padres del concilio del año 431 no crearon ninguna fórmula nueva de fe, ni debatieron una preposición o fórmula concreta. El concilio reunido en torno a Cirilo de Alejandría, su preocupación fue el esquema dogmático que consideraban estaba amenazado por la enseñanza de Nestorio, el cual obtuvo la aprobación de los enviados paspales y de toda la Iglesia. Aunque se habla de un credo de Éfeso, del grupo de obispos fieles a Juan de Antioquía, al margen de Cirilo, pasaron una fórmula confesional, el simbolum unionis del año 433, el cual influenciará de manera directa en el decreto dogmático de Calcedonia. En Éfeso, una fórmula de fe directa quedó en un segundo plano, aunque no se pudo prescindir de ella, porque lo principal fue el contenido del dogma eclesial de la encarnación y su negación en la herejía de Nestorio. Recuerden que la controversia entre Nestorio y Cirilo, dos grandes patriarcas, Cirilo, patriarca de Alejandría, Nestorio, patriarca de Constantinopla, comenzó con el problema de las feotocos, de negar que María fuese madre de Dios. En Éfeso se establecerá con toda claridad que María es la madre de Dios. Éfeso no aportó nada directamente a la creación de la fórmula cristológica del concilio de Calcedonia. Los padres de Éfeso se concentraron en la reflexión sobre la fórmula de Nicea y el realce particular que dieron a ese concilio universal, pues en él se había engendrado la fórmula definitiva de la encarnación. En el concilio de Éfeso, los padres conciliares consideraron que Nestorio era culpable de herejía y debía ser condenado. El santo sínodo que con la gracia de Dios se reúne en Éfeso conforme al decreto de nuestros reyes piadosos y amantes de Cristo, a Nestorio, el nuevo Judas, ha de saber que por tus enseñanzas sacrílegas y tu desobediencia a los cánones, de acuerdo con las ordenanzas eclesiales, el 22 del mes corriente de junio, eres condenado por el santo sínodo y privado de cualquier dignidad eclesiástica. Esa fue la condena contra Nestorio en el 22 de junio del año 431. Nicea fue así para los padres del 431 la fórmula decisiva sobre Cristo y su texto fue la expresión de la fe apostólica y la tradición de la iglesia primitiva. El esquema dogmático que los padres encontraron en esa fe y tradición es este. Cita uno y el mismo hijo son el eterno padre y el hijo de la Virgen María nacido en el tiempo según la carne, a la que podemos llamar por eso madre de Dios. Eso establecía el concilio de Éfeso. Uno y el mismo son el hijo de María y el hijo del padre. Son uno y el mismo. Y por tanto puede llamársele a María madre de Dios. Todo el debate con Nestorio giró en torno a este punto. Este fue el dogma de Éfeso y por tanto también el de Nicea. La vida divina con el Padre, el descenso a la tierra, la encarnación y la realidad humana deben predicarse del mismo e idéntico sujeto. Por tanto, la vida divina con el Padre, el Logos, que vive desde la eternidad con el Padre y que es coeterno con él, por tanto ha tomado carne, se ha hecho humano en el seno de la Virgen María. Y por tanto es una realidad humana y son idénticos el sujeto humano y el Logos del Padre. El Logos con sustanciar al Padre es el hijo de María. La fórmula del año 433 destacará igualmente la expresión uno y el mismo, que será incluida también en la resolución de Calcedonia. Esta referencia al credo de Niceno del año 325 es indicativa del nivel de desarrollo que alcanzó la Cristología en el año 431. No se buscó una fórmula nueva, Nicena era aún suficiente para la interpretación de la persona de Cristo en la problemática surgida con Historio. La segunda carta de Cirilo en Historio fue considerada por los padres como expresión oficial de la enseñanza de Nicena. Pocos documentos de la doctrina de la encarnación fueron aprobados tan solemnemente como esta carta. El concilio del 431 confirma su conformidad con el credo de Nicea del año 325. En el año 450, León I se manifestará en el mismo sentido, al igual que la propia Calcedonia. La carta de Cirilo alcanzó, pues, la máxima autoridad canónica que pueda encontrar cualunque documento. El carácter real y sustancial de la unidad de Cristo en contraste con la unión en la voluntad de Dios y en su beneplácito o con la asunción de la apariencia de otro prosopón. Sabemos que en estos términos se describió una posible herejía que tuvo sus defensores, pero no fue esa la doctrina de Nestorio. La influencia histórica del concilio de Éfeto es, pues, ante todo de carácter metodológico y consiste de inmediato en el puesto central que se le otorga al credo de Nicea y a la segunda carta de Cirilo a Nestorio como su interpretación auténtica. Así queda sentado un precedente para el concilio de Calcedonia, tanto en el modo de proceder como en la documentación elegida, de forma que el próximo concilio usará el mismo método que Éfeso y recurrirá a los mismos documentos. Las complicaciones de Éfeso vienen, en parte, de la tercera carta de Cirilo a Nestorio con sus anatemas. Esta carta contenía 12 anatemas contra Nestorio que después de Éfeso cobró una gran importancia, pero que no fue aceptada por todos. La causa más profunda de todas las dificultades residió en que los padres de Éfeso y los teólogos participantes en la controversia de Nestorio no supieron determinar y expresar en el lenguaje y en los conceptos claros, los niveles en los que debía buscarse la unidad y la diversidad en Cristo. ¿Qué lenguaje, qué modo concreto de hablar podríamos expresar que Cristo es el mismo sujeto, es la misma persona, el logos nacido del Padre y el hombre nacido de María? Y al mismo tiempo, ¿cómo expresar que la persona humana no es asumida en el logo como si fuera un títeres, como si no tuviera ninguna libertad, ninguna alma, ninguna propiedad humana, que sea simplemente una carne humana sin más? Entonces, no hubo un lenguaje adecuado para expresar estas realidades teológicas. El problema que se va a presentar son los antioquenos que se van a mover entre Éfeso y Calcedonia. En el año 430, los enviados de Cirilo de Alejandría entregaron a Nestorio el patriarca de Constantinopla, la carta del Papa Celestino, donde se le condenaba en el concilio de Éfeso. Esto fue el primero de agosto del año 430. Los dos eran temas de la tercera carta de Cirilo a Nestorio, quien debía firmarla junto con las cartas paspales. Nestorio la remitió a Juan, patialca de Antioquía, dando origen al gran escándalo de los orientales y de los grupos moderados de quienes hemos dialogado en diversos programas con todos ustedes. ¿En qué consistió este gran escándalo? Puesto que era un escándalo que dos patriarcas de dos grandes iglesias se enfrentaran unos a otro y corriera, como dice el probébola, corriera la sangre por el río. Que no tuviesen la suficiente sapiencia, la suficiente sabiduría y el don del Espíritu para buscar realmente el lenguaje adecuado para expresar las cuestiones teológicas. Porque en el fondo, como le hemos expresado en diversos programas, las diferencias no eran tan grandes ni tan elocuentes. Lo que sí había era perspectiva y lenguaje diferente, que fueron incapaces de encontrar una fórmula adecuada. Pues en el año 333 accedieron, de algún modo, los grupos de Juan y el patialca, accedieron a la condena de Nestorio y firmaron en el 433 el símbolo Uniones. La historia encomendó a Teodoreto de Ciro y a su hermano de ministerio Andrés de Samosata responder a las anatemas. Veamos la postura de Teodoreto de Ciro. Teodoreto de Ciro, en la cuaresma del año 431, envió su refutación de los anatemas que había elaborado en su tercera carta Cirilo de Alejandría, junto con una carta donde acusaba de apolinarismo al obispo de Alejandría. Citamos, de esta raíz, la herejía apolinarista, creció la única naturaleza de la carne y la divinidad, la atribución del sufrimiento a la divinidad del unigénito y todo lo que se ha convertido en objeto de disputa para el pueblo y los sacerdotes. El propio Cirilo era, a su juicio, el inventor de esta unidad de Cristo, ya que tal expresión no figura en la Biblia ni en los padres de la iglesia. Es obvio que Teodoreto toma como sinónimo los dos términos que usa Cirilo, hipóstasis y fisis, y lo entiende en el sentido de naturaleza o sustancia. De ahí que para él la unión según la naturaleza o según la sustancia no sea otra cosa que monofisismo, una mezcla, una función, una craxis de naturalezas. Admite entonces la doctrina de la hipóstasis de Cristo. En su crítica del tercer anatema, Teodoreto habla en efecto como si defendiera y asumiera esa expresión. A saber incluso que Cirilo de Alejandría tal vez admitiría, si reconoce que las hipótesis de la divinidad y la humanidad en Cristo son completas e íntegras. Por eso añade, Cirilo habla también de una separación de las hipóstasis en plural. Y es muy justo y lógico, por tanto, hablar de dos hipóstasis o dos naturalezas unidas. Es decir, que Teodoreto de Ciro pensaba o para él estaba convencido de que Cirilo de Alejandría sostenía la postura de dos hipóstasis, de dos naturalezas en la persona de Cristo Jesús. Vamos a seguir profundizando sobre este tema en el próximo segmento. No se muevan de ahí, hermanos y hermanas, que seguimos desarrollando este tema. Los padres de la iglesia en la televisión hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer por Televida, el canal de la familia. Y estamos desarrollando con todos ustedes, mis hermanos y mis hermanas, la definición del concilio de Éfeso. ¿Qué fue? ¿Cuál fue la fórmula cristológica que promulgó el concilio de Éfeso? ¿Qué realmente tenían los padres conciliares? ¿Y cuál fue la conclusión que se llegaron en la disputa contra Nestorio? La postura de Teodoreto de Ciro, que Nestorio le había enviado los anatemas que había en la carta tercera de Cirilo de Alejandría, en la que lo condenaba a Nestorio y contóse anatemas. Él le dio esta función para responderle a Cirilo, a Teodoreto de Ciro y a Andrés de Samosata. El tercer diálogo de Eranitis, una carta de Cirilo, presenta con todo un cierto progreso. Equipara prácticamente el prosopón y la hipóstasis. Al explicar el sacrificio de Abraham, hace una referencia de la naturaleza de Cristo simbolizada en Isaac y el carnero. Esto lo afirma Teodoreto de Ciro. Pero esta analogía no debe entenderse en sentido disociativo, sino en distinción de naturalezas en Cristo. La imagen y la realidad no coinciden del todo. Isaac y el carnero se corresponden con el original Cristo en cuanto a la distinción de naturalezas, pero no en cuanto a la división de las hipóstasis separadas. Porque reconocemos una unión de la divinidad y la humanidad tal que percibimos una sola persona indivisible y sabemos que es Dios y hombre a la vez. Esto es lo que afirma Teodoreto de Ciro. Este pasaje no tendría ningún sentido si Teodoreto no hubiera aceptado prácticamente la equivalencia de prosopón e hipóstasis. Aunque quizá por razones de oportunidad no llegó a afirmar expresamente una sola hipóstasis en Cristo. Cuando hablamos de prosopón e hipóstasis, estamos hablando de naturaleza y de persona. Prosopón es el rostro, representa el rostro para el teatro griego, pero en realidad este se convertirá en un concepto teológico técnico que expresará persona. Hipóstasis es un término técnico que expresa naturaleza, físis, que expresa, por tanto, sustancia. Y su lenguaje trinitario no pudo crearle ninguna dificultad especial para aplicar a Cristo el contenido conceptual de hipóstasis en el sentido más estricto como equivalente de prosopón y diferenciarlo de la ausía y de la físis. La ausía es la esencia y la físis es la concretidad, la concreción de la esencia, la realidad concreta, la sustancia como tal. Todoreto no realiza, sin embargo, una transferencia directa del lenguaje trinitario a la cristología, aunque se advierte en él, después del año 430, una aproximación de los dos lenguajes. Es decir, que hay una cercanía del lenguaje de la escuela antioquena con el lenguaje de la escuela alejandrina. Sólo con el concilio de Calcedonia adquiere la palabra hipóstasis un significado positivo para la cristología del obispo de Ciro. De ello da testimonio su carta a Juan de Egea, un adversario nestoriano del concilio. Teodoreto necesitará un buen tiempo para asimilar el término hipóstasis por su novedad y su asociación con la cristología adversaria. Sólo en el siglo IV se crea una base teológica estable para la historia ulterior de esta expresión. No parece que Teodoreto tuviera suficiente vigor para incorporar plenamente la nueva fórmula de su cristología. Se dan en él, no obstante, dos elementos importantes para el desarrollo posterior. El intento de una prueba cristuraria y la creación del nexo entre la doctrina cacedonense de la encarnación y el lenguaje conceptual de la teología trinitaria. Teodoreto tuvo que luchar penosamente por la clarificación del término hipóstasis. Pero los términos usía y fisi no le crearon ningún problema especial. Ya antes de la controversia nestoriana consideró ambos conceptos como sinónimos. Significa la condición de naturaleza o la esencia. Y el uso de estas expresiones para designar la dualidad de la naturaleza en Cristo es su fuerte. Constituye esa parte de su cristología que más favoreció la evolución hacia la fórmula cacedonense. Basta recordar el credo antioqueno del año 400 133 que procede en buena parte del propio obispo de Ciro. Es significativo el argumento con el que rechaza la enosis physiquera y la fórmula mia physis de Cirilo en una conjunción natural como la existente entre el cuerpo y el alma. Teodoreto ve un enlace necesario que une además parte del mismo nivel limitado en el tiempo creada y sujeta a esclavitud. Pero en Cristo se da una unidad que depende totalmente del orden de la gracia y por eso no está sujeta a la ley de la necesidad sino a la ley de la libertad. Citamos, porque naturaleza dice algo necesario y no voluntario. Cuando digo que tenemos hambre por naturaleza algo que sufrimos no es de agrado sino por fuerza. Esta objeción no afecta obviamente al pensamiento de Cirilo pero muestra también que una unión voluntaria no debe considerarse a priori como una conjunción accidental. Teodoreto trata solo de destacar la libertad de la encarnación. Reconoce siempre una unidad real y sustancial en Cristo. Para expresar la unidad de Cristo Teodoreto no dispuso de otro término que el de Prosopón tan querido a los antioquenos y al parecer por primera vez en sentido cristológico en sus escritos sobre la Trinidad y la encarnación donde afirma la distinción de las naturalezas y la unidad del Prosopón. Más tarde el obispo defendió también con energía no solo Prosopón en Cristo no es el Prosopón mixto que se achacó a los antioquenos. Si buscamos la verdadera idea cristológica detrás de la terminología calcedonense observamos también alguna insuficiencia en Teodoreto. En todo caso sería un error suponer ya en él un concepto de persona con un contenido ontológico con un contenido del cel. Eso es lo que significa la palabra ontológico. El Prosopón conserva aún para Teodoreto mucho de su significado arcaico rostro. Su pensamiento queda claro en los comentarios al profeta Ezequiel en el capítulo 11 en los versos 22 y 23. El profeta mira cómo la gloria de Yahvé abandona la zona urbana de Jerusalén y desciende sobre el monte de los olivos. Teodoreto aplica esto a la ascensión del Señor. Estaba en el monte de los olivos frente a Jerusalén. Este monte es el monte de los olivos desde el cual aconteció la recepción de nuestro Señor en el cielo según la carne. Con razón se encaminó entonces a este monte después de aparecer en figura humana y mostró la dos naturaleza en un solo Prosopón la divina significada por el fuego la humana por el ámbalo y desde allí subió al cielo. Es decir Teodoreto admite la manifestación del único Prosopón donde se manifiesta la unidad real y sustancial de Cristo. El único Prosopón en Carcedonia se manifestará como la única persona. Siguiendo la descripción del profeta Ezequiel en el capítulo 1 versos 27 y 28 el Obispo ve en Cristo una figura luminosa que hace visible el ser divino y humano en una sola imagen. Teodoreto parte del significado básico del rostro y entiende por la expresión visible y plástica por la unidad divina humana en Cristo. Por eso habla de manifestación para comprender la idea expresada de ese modo conviene utilizar el esquema de la inhabitación que es sin duda un supuesto básico de su cristología. La unidad y el ser de Cristo se realizan por la inhabitación de la divinidad del unigénito en toda su plenitud en la humanidad de Jesús. Pero como este esquema de la inhabitación sugiere una conjunción menos estrecha de lo divino y lo humano Teodoroto trata de compensar esta impresión. De ahí su insistencia en que la divinidad y la humanidad de Cristo se une en una sola figura global. La humanidad de Cristo hace visible la divinidad y así brilla el único rostro de Cristo. Teodoreto hace referencia a esta fórmula suya del único rostro del Señor cuando explica Segunda de Corintios 4.6 citamos la expresión en el rostro de Jesucristo tiene este significado. Como la naturaleza divina es invisible se hace visible en su ser interior mediante la humanidad asumida pues esta es iluminada por la luz divina e inradia esplendor. es decir que la luz divina es la naturaleza divina que posee Cristo Jesús y que como ella es invisible la naturaleza humana visible hace que el esplendor de la naturaleza que lleva dentro irradie todo lo que se encuentra con él. Teodoreto trata de expresar la imagen de Cristo en una teología que no trabaja tanto con nociones metafísicas sino que intenta explicar la unidad de Cristo por la vía de las comparaciones y las analogías. Eustacio había sentado ya la base para esta interpretación que desarrolló después Teodoro de Monsuecia. El Cristo luminoso y transfigurado es esa imagen donde Teodoreto puede ver juntas la divinidad y la humanidad en su rostro. El énfasis puesto en la interpenetración de una y otra pretende dar la impresión de una unidad real en Cristo. Y es evidente que la analogía antioquina está lejos de la interpretación esencial de la unidad de Cristo en los alejandrinos. Pero dentro de las diferencias uno y otro ofrecen la imagen del Cristo transfigurado. Podemos observar también en Teodoreto el empeño en alcanzar una interpretación interna y sustancial de la figura divino-humana de Cristo. Pero queda en evidencia la debilidad radical de esa interpretación. Su concepto de prosopo no presenta la hipóstasis del logo como la única y verdadera, aunque Teodoreto afirma sin duda la unidad de personas. Seguiremos hablando, hermanos y hermanas, profundizando en un tema tan apasionado que han dado precisamente y han definido la doctrina cristológica de la Iglesia en el concilio de Calcedonia. Seguiremos hablando en los próximos programas. Que el Señor me bendiga, me le llene de vida y le conduzca de día en día. ¡Gracias!